Buen día a todos y bienvenidos a esta tercera y última cápsula de introducción a la fotografía análoga. En esta ocasión aprenderemos lo que hay que tomar en cuenta para empezar a tomar fotos. Primero les voy a mostrar cómo poner correctamente el rollo en la cámara, ya que este es uno de los errores más comunes que se cometen a la hora de empezar en la fotografía análoga. Este es un rollo de película en negativo de la marca Fujifilm, de la línea Fujicolor. Como su nombre lo dice, es una película color que cuenta con 36 exposiciones, es decir que vamos a poder hacer 36 fotos y la sensibilidad ISO es de 200. Por lo tanto, lo podemos utilizar tanto en luz de día como en condiciones de menor luz, quizás en interiores con buena iluminación. Pero no es para condiciones de luz muy escasa como en la noche o en interiores oscuros. Para esto es necesario un ISO más alto, por ejemplo 400 u 800. Si solo contamos con este rollo de ISO 200 y queremos hacer fotos con condiciones de poca luz, vamos a necesitar un tripie, ya que las velocidades que nos pedirá la cámara serán muy lentas y si lo intentamos hacer a pulso, corremos el riesgo de que nuestras fotos queden subexpuestas, es decir, muy oscuras o movidas. Ahora les voy a mostrar cómo poner de forma correcta un rollo en una cámara. Primero vamos a abrir la caja del rollo, evitando dañar la tapa, después les voy a mostrar por qué. Y vamos a ver que nuestro rollo viene adentro de un contenedor de plástico, el cual yo recomiendo guardar, ya que es útil cuando vamos a guardar nuestro rollo, ya que lo hayamos terminado. Y podemos etiquetar en el caso de que habíamos tomado esas fotos en algún lugar en específico, o bajo circunstancias que queramos recordar, como en algún viaje o en alguna fiesta. También recomiendo poner la fecha, ya que de esa forma vamos a recordar en qué momento fueron tomadas esas fotos. Abrimos nuestro contenedor de plástico, sacamos nuestro rollo, y lo primero que vamos a ver es que tiene una lengüeta, que este es el film, que nos va a servir para meter en la cámara. Una vez que ya tenemos nuestro rollo, vamos a proceder a ponerlo en la cámara. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la tapa trasera de la cámara, que en este caso se abre jalando la perilla de rebobinado, y podemos acceder al interior. Lo que vamos a hacer es poner nuestro rollo del lado izquierdo, y con la lengüeta que está afuera la vamos a jalar, para insertar en una de las pestañas que tiene el poste del lado derecho. Aquí tenemos también unos pequeños dientitos en donde tenemos que procurar que los orificios que se encuentran en los extremos del rollo encajen. Entonces, nuestro rollo va a ir, en este caso, con la cabecita que le resalta hacia abajo, y vamos a bajar nuestra perilla de rebobinado. Ya que lo tenemos aquí, vamos a jalar la lengüita de la película, procurando no jalarla de más, ya que todo lo que vayamos jalando de la película se va velando y queda inutilizable. Ya no podemos tomar fotos en esa parte de la película. Entonces, lo vamos a poner en esta pequeña pestaña. Lo hacemos con cuidado, pero procurando que sí se atore. Y también viendo que los orificios encajen con los dientitos del rodillo. Una vez que ya esté ahí, vamos a proceder a jalarlo con nuestra palanca de arrastre. Tomamos otra foto para cerciorarnos de que sí esté corriendo nuestra película. Recuerden que la parte que ya está afuera, ya no sirve para nada, ya no puede registrar fotos porque ya está velada. Por lo tanto, hay que cerrar la cámara, volver a jalar, tomar otra foto y volver a jalar. Y entonces ya vamos a poder empezar a tomar fotos con la película que todavía no ha tocado la luz. Una forma de saber si nuestra película está corriendo correctamente una vez que ya cerramos la cámara es que cuando tomamos una foto y jalamos nuestra palanca de arrastre vemos que nuestra perilla de rebobinado gira también conforme nosotros lo jalamos. Eso nos indica que nuestra película está corriendo correctamente. También una de las cosas que tiene esta cámara es que aquí detrás tiene una ventanita que nos sirve para poner esta parte de la tapa que nos indica todo el tiempo a qué ISO estamos disparando. Esto sirve para no... si alguien usa esta cámara va a saber que tiene un rollo dentro que es de ISO 200 y ya sabe cómo configurarla. Por último, lo que hay que hacer es decirle a la cámara cuál es el ISO de nuestro rollo. En este caso se pone en este lado yo le voy a decir a la cámara que mi rollo es de ISO 200 para que la cámara mida la luz basándose en ese ISO. Ya una vez con su cámara cargada pueden salir a hacer fotos y vayan conociendo su cámara. Yo lo que recomiendo es que para que vayan conociéndola mejor es que hagan tres fotos distintas de cada toma con diferentes configuraciones. De esta forma van a saber cómo reacciona su cámara bajo diferentes condiciones de luz. Ahora les voy a explicar un poco cómo funciona el exposímetro y cómo yo configuro mi cámara para tomar ciertas fotos bajo condiciones de luz distintas. Ahora les voy a explicar de forma muy básica cómo funciona el exposímetro. El exposímetro son esos números que se ven del costado derecho del visor. Estamos viendo una serie de números que son las velocidades que tiene la cámara que va del 1 al 1000 y los puntos rojos que están quietos me están indicando que esa es la velocidad que la cámara me está sugiriendo para que la foto salga correctamente expuesta. Yo tengo la velocidad en 500 y me está indicando que si la tomo en esa velocidad va a salir sub-expuesta es decir, oscura. Entonces yo voy a mover mi velocidad a 60 o a 30 que es la velocidad que me está sugiriendo la cámara. En este caso las condiciones de luz son bajas porque estoy en un lugar que está nublado por lo tanto la luz no es óptima para utilizar velocidades altas. Ahora estoy apuntando hacia una zona que es mucho más luminosa por lo tanto pueden ver que el exposímetro me está indicando que la velocidad sugerida es de 125 entonces yo tengo que mover mi velocidad a 125 para que la foto salga óptima según lo que la cámara me está indicando. Por último una vez que ya tengan ya hayan tomado sus 36 fotos vamos tenemos que rebobinar nuestro rollo ya que conforme fuimos tomando las fotos nuestro rollo se fue guardando en el poste de la cámara. Es muy importante recordar que no debemos de abrir la tapa antes de rebobinar ya que si lo abrimos nuestro rollo nuestra película va a quedar expuesta y esto va a provocar que se vele totalmente y vamos a perder todas las fotos que hayamos hecho. Entonces para rebobinar vamos a presionar en el botón del seguro del rebobinado vamos a sacar nuestra palanca y vamos a regresar nuestra película vamos a sentir un poco de resistencia pero hay que hacerlo con cuidado y constantemente después de un rato de que estemos regresando a nuestra película vamos a esperar a escuchar un pequeño ruido adentro que nos va a indicar que la lengüeta ya se soltó entonces ya sabemos que nuestro rollo ya está completamente adentro podemos abrir nuestra cámara y sacar nuestra película para llevar al laboratorio una vez que ya tengamos nuestro rollo afuera procedemos a guardarlo en su contenedor y podemos etiquetarlo para recordar en que fotos tomamos para el revelado podemos llevarlo a un laboratorio ya sea los de Fujifilm o en alguno que ustedes puedan llevarlo y lo que yo sugiero es que antes de que les impriman las fotos es pedir solamente revelado y hoja de contacto que la hoja de contacto es una plantilla en la que se muestran todas las fotos que se tomaron en ese rollo esto nos sirve para que si algunas fotos no salieron no nos la impriman ya que si nos la imprimen nos van a cobrar por imprimir fotos que no salieron bien entonces una vez que nos dan nuestra hoja de contacto nosotros podemos seleccionar las fotos que queremos que impriman y pedirlas tenemos dos opciones para escanearlas también en algunos laboratorios nos pueden escanear la película en negativo y así y así podemos trabajarla ya nosotros desde cualquier editor digital o nos pueden escanear las fotos ya impresas sin embargo yo recomiendo si tienen la posibilidad escanearlas desde el negativo ya que esto nos permite trabajar mejor el color desde cualquier editor ya sea Photoshop o Lightroom o el que ustedes usen es importante recordar que el material del que está hecho nuestra película contiene sustancias químicas por lo tanto es susceptible a verse afectada por condiciones climáticas o descuidos de humedad o si se moja y esto puede provocar que perdamos las fotos que están en ese negativo por eso es importante resguardarlo en un lugar fresco y siempre en lugares secos una vez que ya sabemos esto ya podemos comprar nuestro rollo ponerlo en nuestra cámara y ahora si salir a tomar fotos no tengan miedo solamente hagan pruebas experimenten y conozcan muy bien su cámara juntos transformemos yucatán gobierno del estado sí ください yucatán espero que hoy no no un lo que es muy tan